Los planetas y los signos ameritaban que trajéramos refuerzos en la astrología. Mi invitada de hoy, además de ser astróloga, tiene un avatar muy particular en las redes. Le doy la bienvenida a Juliana. Hola, pero tu avatar es distinto en las redes. Sí, Astro Juliana. Arroba Astro Juliana. Sí. Tú sabes cuando yo arranqué el blog allá lejos, se llamaba Astro y Estrellas. Bueno, se sigue llamando Arroba y Astro y Estrellas, pero ahora yo le puse un título que es Astrología y Vita. Porque sentí en una época que la astrología tiene como que ver con todas las etapas de la vida. Pero eso de conectarse con los astros no es ni mi primera ni tu primera vez. Jamás. Realmente esto es algo de mucho tiempo. La astrología, como tú lo dices, es vida. Allí tenemos todas las manifestaciones desde que nacemos hasta que partimos a la próxima encarnación. Y de verdad que es profunda, misteriosa, magnética y me encanta. Yo soy Acuario y mi director se queja mucho de que yo los consiento a ellos más que a los otros. ¿Tú también haces eso con tu signo? Sí, yo soy Virgo, ascendente Géminis, por eso es que si me dan cuerda quizás hable más de la cuenta. Y en efecto, tengo esa luna en Libra que me hace buscar la armonía y consentir a mis seres queridos también. Esa dulzura tuya viene de esa combinación. Virgo, Géminis, Libra son todos extremadamente dulces. Pero te tengo noticias que nuestros televidentes no están interesados en nuestros signos zodiacales, sino en los de ellos. Así es. Planetas y signos. Si quieres yo te voy guiando y nos vamos viendo los cambios planetarios que hay este año. ¿Te parece? Por supuesto. Ok. A Aries lo abandona Urano después de ocho años de estar allí torturándolo. Por supuesto, cualquier ariano sabe que los últimos ocho años de angustia y lo que han pasado es culpa de Urano, pero además lo visita un asteroide. El asteroide Quirón, por primera vez en 50 años, se instala en el signo de Aries en este mes de mayo, terminando mayo y comenzando junio. Así que Aries tiene la doble condición. Se va un villano, pero viene un señor que sana las heridas. Es un poco como, ¿se fue tu ex y viene ese pana, ese compadre a curarte el corazón? ¿Podría ser eso? Puede ser así también. Y sabes que con Quirón encontramos esa herida también que podemos ayudar a sanar a las otras personas. Quizás sea un poco más difícil para nosotros, pero hasta que no entendamos que con los otros es que tenemos la misión, no podemos sanar la propia. Y Quirón me encanta porque esa energía de él nos ayuda a reconocer aquello que todavía está allí herido, sangrando, pero que también podemos sanar mientras ayudamos a otra persona. Y eso nos ayuda a unirnos, cosa que es importante y necesaria en los tiempos actuales a trabajar en equipo. Muy bien. Tauro tiene una gran visita. Yo estaba hablando todos estos días de ese cielo nuevo que encarna la entrada de Urano en su signo. Hacía 84 años que a los taurinos no los visitaba este planeta, que es el planeta de la oportunidad, de la excentricidad, de la originalidad. Y Tauro es como tan conservador, Juliana. ¿Qué podríamos hacer para que los taurinos de alguna manera se pongan en sintonía con el cielo? He recibido muchísimos mensajes con esta visita de Urano a Tauro. Por Dios, para muchos es como si tuvieran un Mercurio retrógrado. Se encienden las alarmas y se inquietan. Pero Tauro viene a decirnos... Sí, pero es un Mercurio que dura ocho años, así que prepárense. Exacto. Pero es que Urano en Tauro nos dice, sal de lo tradicional y de la zona de confort. Porque ya sabemos que para Tauro la energía es, me estanco y me quedo acá y tengo las gríngolas. Fíjate, la última vez que Urano estuvo en Tauro estaba en ese tema de la revolución, revoluciones francesas. ¿Sabes? Ese Urano es descubierto precisamente coincidiendo con la revolución americana, francesa, revolución industrial. Y eso por supuesto nos da los tiros de lo que de verdad puede suceder con Urano. Es avance, progreso. Fíjate, Urano llega a Tauro el 15 de mayo y el 19 se casan los duques en Inglaterra. Y observamos que vimos una ceremonia atípica, fuera de lo común, pero además nos recuerda que todos somos iguales, negros, blancos. Así que Tauro debería más bien estar tranquilo porque es un instante de renovación. ¿Qué pasa con los tránsitos planetarios para Tauro este año? Que Venus retrograda y hay que prestar atención a nuestras relaciones, a cómo me relaciono, cómo me amo, porque para octubre tenemos esa retrogradación que es en Libra. Los últimos nacidos con Urano en Tauro es de la generación del Papa, gente que tiene 84 años o anda por allí, 1933, 34, 35, es gente que lo vivió la última vez, es decir, es gente que ya no necesita demasiados tips para enfrentarlo porque tienen una experiencia de vida. Los Tauros jóvenes, ¿qué cosa nueva pueden intentar? Salir de la zona de confort. Yo siempre lo digo para todos los signos, incluso una de mis premisas es ser diferente y algo en idioma, pero yo pienso que en este caso con Urano deberíamos aprender a hacer aquello que ya no es lo tradicional. Incluso, yo siempre les digo, pueden hacer esos tipos de ejercicios de irme por un camino, por una vía diferente a la casa, al trabajo, para usarlo en el día a día. Ahora, a largo plazo, sí podríamos hacer algún tipo de las actividades uranianas, hacer talleres y especializaciones de redes sociales, conectarme más con lo vanguardista. Recuerda que a veces nos atamos a los viejos patrones y como que desentrañarnos de eso, alejarnos de todo eso nos ayuda a transitar a Urano. Recuerda lo que yo siempre manifiesto, trabajar en pro de lo que pide el planeta. A nivel mundial, inversiones diferentes, están surgiendo muchas monedas distintas, bonos diferentes, gente que en los 30, 40 años invierte en algo que no era lo que estaba invirtiendo antes. A lo mejor el sueño antes era una casa y ahora puede ser alguna maquinaria o equipo. Muy bien, Géminis. Géminis tiene una gran ventaja, que es que eso que llamamos la oposición de Saturno, les pasó. Ya hay muchos geminianos liberados, ya hay muchos geminianos que en los últimos dos años se venía sintiendo que rebotaba y rebotaba, rebotaba, como la pelota de tenis frente al frontón. También recibieron embates de los eclipses que se dieron en el eje Leo Acuario, que por supuesto le toca, le llega también a los signos de aire Géminis y Libra. Pero fíjate, sin interrumpirte, que Géminis, a pesar de que es un signo mutable, de que ya sabemos de que Mercurio siempre está haciendo aspectos por su gran cantidad de movimientos, Géminis está ahorita atravesando por algo que es, como decir, el reaprendizaje. Géminis es un constante aprendizaje, es un constante cambio como signo mutable. Pero fíjate, Mercurio era, en la mitología, el que podía llevar a los muertos al inframundo y el único que tenía el don de regresar al mundo de los vivos, que es su regente. Y por allí tenemos también las luces para saber qué hacer, sobre todo con estos tránsitos. Tenemos a Marte en Acuario. Y por supuesto que Libra y Géminis reciben su dosis. Y es el año donde yo tengo que ejecutar. Es el año de acción, recibiendo a Marte en Acuario, que por supuesto los beneficia a ellos. Para que nos quede redondito Géminis antes de pasar a cáncer, yo digo la frase y tú la completas. Géminis, ahora que te puedes liberar, aprende a hacer y ejecutar, no a dejar los planes engavetados. Muy bien, vamos con cáncer entonces. Sí, así es. Los cancerianos tienen varios cambios importantes porque Plutón cambia de decanato. Eso que es un tiempo, como un tránsito muy particular que solo los astrólogos pueden deslindar para la gente común, significa que te va a afectar en otras áreas. Es decir, el caos se muda de lugar. Antes tenías un caos en la pareja, ahora tienes un caos en el trabajo, antes tenías un caos porque estabas en un gobierno que no te gustaba, ahora te fuiste de país y tienes un caos con la inmigración. Es decir, el caos cambia de lugar para cáncer. Yo soy ascendente en cáncer, así que lúcete ahí. Resuelta que, claro, teniendo a Plutón en nuestra casa opuesta, cáncer está, por supuesto, ya sabemos que es emoción y ellos tienen las emociones ahorita al cuadrado, es cierto. Pero también tenemos una buena noticia para cáncer, que los nodos vienen este año a su signo y es momento de conectarse con su misión y propósito de vida, con aquello que vienes a hacer, con aquello que sabes que tienes que trabajar para que tu alma en este plano y en esta encarnación pueda trascender y evolucionar. Trabajo espiritual, porque Hades, Plutón, también podemos contrarrestar esos tránsitos con la meditación, que es lo que el planeta también nos pide, ir al fondo. Recuerda que Plutón representa las profundidades y las profundidades más cercanas a las que podemos ir es la de nosotros mismos. Muy bien. Este programa se llama Planetas y Signos. Sabemos que el nodo lunar es un punto magnético, geogravitacional, no se puede ver con un telescopio, pero los puntos matemáticos también tienen una importancia dentro de la astrología. Poéticamente la llamamos planeta, todo lo que no es la estrella, que es el sol. Sabemos que la luna no es un planeta, eso forma parte del lenguaje poético. Leo tiene al nodo lunar que pasa por allí y se va. Un ejemplo de misión de vida, una cosa que tú puedes hacer dentro de lo que sientes tu misión de vida, que es ahora o dentro de 18 años. Claro, y está fácil porque Leo ya sabemos que representa la voluntad. El sol representa la voluntad y la energía consciente, que es aquello para lo que me ha faltado empuje, energía y voluntad. Es la autoestima, es la creatividad, el yo soy. ¿Para qué estoy acá? Y es algo que tienen que analizar de aquí a que se vayan los nodos y todavía pueden apurar el paso para que puedan ejecutarlo y materializarlo. Yo soy. Muy bien, Virgo tiene a Mercurio retrógrado el mes que viene, combinado con una posición retrógrada de Marte precedente, es decir, primero retrógrada Marte y ahí viene ese Mercurio en sándwich, ¿verdad? Los Mercurios retrógrados para Virgo van a ser todos a nivel de sentimientos. Hombres Virgo que tienen que reconocer sus sentimientos, mujeres Virgo que se dan cuenta de sus sentimientos. ¿Cómo lo ves tú? Y Virgo está atravesando por un momento en el cual está conectando sus emociones de manera inteligente, está trabajando su inteligencia emocional. Y en efecto, ¿sí? Los sentimientos, emociones, qué siento, cómo manejo esa turbulencia o terremoto emocional que está invistiéndome, es el trabajo principal para Virgo. Pero fíjate, ese encuentro de sentimientos es lo que verdaderamente siento. No voy a decir que te quiero o que no te quiero por la influencia de un estímulo externo, sino porque de verdad entiendo que es la persona a quien yo debo tener a mi lado. Entonces, esos amores dependientes, esos amores tóxicos, son los que tiene que estar limpiando a Virgo en este momento. Muy bien, Libra va a tener a su regente retrógrado este año. Hay algunos Libranos que cumplen con Venus retrógrada, otros no, porque ella lo hace en la segunda quincena de octubre, primera de noviembre. Así que hay algunos Libranos que les da tiempo a cumplir, otros no. Algunos lo tienen encabezando su revolución solar. Eso tiene que ver con la prosperidad antigua, cuota que tengo que pagar, deuda que tengo. ¿Cómo trabajamos con Libra esas deudas, esa cuestión de prosperidad para abrirse a la abundancia? Es fácil. Primero, no conectarse con el pensamiento de carencia, que ya lo sabemos y lo hemos repetido muchísimo, es fácil. Pero también tenemos otro tema, de cuánto me valoro. Cuando el tema de Venus retrógrada hay que asociarlo mucho, a cuánto me he valorado, a cuánto me valoro, cómo administro mis recursos, los tangibles, los que tengo como individuo. Y cada vez que Venus retrógrada, Tauro y Libra, por supuesto, tienen que analizar mucho el tema de las inversiones. Si lo que voy a comprar de verdad lo necesito, esto de verdad lo necesito. No derrochar, ser organizados, pero también hay otro detalle acá. Cuánto me consiento, cuánto me amo y cuánto me estoy dando de esas cuotas. Hay un detalle para la prosperidad que es ineludible. Y es que todo a veces solemos gastarlo en las cuentas, en pagar las cuentas y no invertimos en nosotros. La inversión para Libra y Tauro debe ser desde ya también en sí mismo, invertir en un curso, en una nueva vestimenta, en un cambio de look, que también los ayuda a transitar con mayor facilidad y de manera más amigable esas retrogradaciones que a veces nos estimulan un poco. Muy bien, con Scorpio llegamos al año chino del perro porque está transitando Júpiter por allí y Júpiter tiene vueltas de 12 años. 12 años es exactamente el ciclo chino, es decir, del último perro a este perro. Los perros, el del pasado y el del presente, ¿qué te dicen, Scorpio? Múltiplícate. Es como tener una jauría de perros atrás persidiéndolo a uno para que haga algo. Sí, y recuerda que cuando hablamos de Júpiter hablamos de más, la palabra clave de Júpiter es más porque es el planeta más grande del sistema solar y la expansión y crecimiento, multiplicación son sus premisas. Cuando hablamos de Júpiter y en Scorpio, que es un planeta, que es un signo de regeneración, que es un signo de renacimiento y redescubrimiento, es importante saber que tenemos a Júpiter, ahorita está retrogradando. La mayor tarea actualmente con esa retrogradación, que ya está por terminar, es entonces buscar las respuestas interiores. Pero ya sabemos que de julio a noviembre que Júpiter esté allí, entonces Scorpio tiene que, con libreta de intenciones en mano, empezar a marcar todas las tareas que ya está trabajando, es decir, ajustar los pendientes. Son 12 años que van a tener que esperar nuevamente, si no lo haces ahora, no lo puedes hacer después. Sagitario que tiene dolientes en este estudio, me recuerda una canción de un grupo que se llama Mermelada Bonch, y la canción dice, me liberé, me liberé, me liberé. Sagitario se liberó, salió de Saturno, que hizo un tránsito de tres años prácticamente, Sagitario está liberado. Ahora, Sagitario liberado es peligroso, porque me liberé y entonces ahora me voy a vivir la vida loca. Puede ser, porque además se va a sentir cómodo después que llegue Júpiter, su regente, a casa. Y por supuesto es un año de, digamos, cuidado, porque ya sabemos que las herramientas en las manos incorrectas pueden ser mal administradas, y eso es lo que debemos vigilar con Sagitario. Establecer prioridades, establecer prioridades en ejecutar mis acciones y el plan de acción a lo prioritario, a lo que me va a dar resultados, a lo que de verdad aporta a mi crecimiento, a mi expansión, porque vamos a recibir a Júpiter, su regente allí, precisamente en el ámbito económico, pero también tenemos la oportunidad de que este año se enserien y por fin puedan sentar cabezas. Capricornio tiene la casa llena, porque resulta que Plutón con sus cinco lunas, descubrimos que además de ser planeta tiene cinco lunas, las cinco lunas de Plutón. Saturno con sus 800 lunas también, es decir, la casa está llena. Vienen familiares del extranjero y se quedan a vivir en tu casa. Dijeron que era por el sofá tres días y ahí están instalados bajándose a la nevera. Capricornio está con la casa llena, con las manos llenas de trabajo, pero resulta que no logra que esos trabajos terminen en redundar en prosperidad. Yo siento mucha angustia, mucho agobio en los Capricornianos. Sí, es cierto, se sienten que tienen muchas cosas y no saben en cuál de todas enfocar la atención. Y allí también está Lilith, que por supuesto saca la parte oscura, que también puede convertirse en un poder creativo y de luz para todos los Capricornianos. Con Saturno allí, por supuesto, conectarse con su mayor sabiduría, inteligencia, responsabilidad y la madurez. No es momento de ser los niños de la casa, sino ser el líder. Y recuerda que Saturno es el gerente, el papá. Y por supuesto, tomar el sartén por el mango de una vez por todas y dejarme de las niñerías para convertirme en un hombre y en una mujer con responsabilidades, pero también con metas y propósitos. Tengo dos Capricornianos en este equipo y yo siempre los oigo. Ellos creen que no, pero yo siempre los oigo. Siempre oigo su consejo. El retorno de Saturno nos puede dar o quitar, pero es como la energía de Dios. Te puede quitar, pero cuando te va a dar de nuevo, multiplica. Siempre y cuando observes que estás trabajando desde la responsabilidad y la disciplina. Acuario está feliz porque resulta que, como su regente que es tan explosivo, ahora entró en Tauro. Para ellos es bajarle la candela a la cocina. Es decir, tenías el gas a toda mecha y ahora le has bajado la candela. Y hay muchos tomando respiración, mi amor. Hay otros que al sentir que se baja la llama se desesperan, pero este es un momento de tibio. Para mí, Acuario, todo es tibio. Es decir, la comida tibia. Las pasiones, bájale a la candela. Es un momento de tibieza. La tibieza también tiene que ver mucho con la ternura y la intimidad. Pero para que no digan que yo tengo parcialidades, dele usted con Acuario. No, fíjate, Acuario viene de esos momentos donde se les mostraron ciertas verdades aquí de frente. Tuvo que enfrentar algunas verdades porque esos eclipses lo que hicieron fue mostrarles lo que quizás ellos tenían allí mismo a la vuelta de la esquina, pero no se negaban y no se atrevían a observarlo. Y las super lunas que tuvieron, meses antes, meses después. Super lunas, sí, ahí estamos viendo. Pero solamente la parte emocional, sino también afectiva y económica se vio estremecida. Ahorita es un momento de trabajo, de conectarse con su profesión, con la misión. Pero fíjate, algo que me gusta mucho de Acuario, que este va a ser un año para concretar proyectos económicos. Con Marte allí, yo pienso que ellos pueden utilizar lo que queda de Marte en su signo para agilizar, cobrar deudas pendientes y sobre todo para trabajar con nuevos planes y nuevos proyectos. Recordemos que eso es lo que rige Acuario. Y cuando tenemos un planeta que nos aporta energía, que nos suma, que nos multiplica, lo que seguimos con Marte allí, lo que debemos controlar es la impulsividad y observar bien con quién nos estamos asociando. Tengo una amiga que es pisiana, se llama Marta. Ella es sol en Pisces, luna en Pisces, ascendente en Pisces, tiene más intuición que yo. Ella es... Si Marta te dice una palabra, tú haz caso porque eso es una sentencia. Cuando entró Neptuno en su signo de los pisianos, yo le dije, mi amor, ahora usted va a saber lo que es bueno en la vida. Cierto. La ventaja para Pisces que sigue teniendo el tránsito neptuniano y que de alguna manera está en una etapa de su vida es que ya Quirón se va. Entonces, de alguna forma, el cofre está allí, pero es un cofre que ya se abrió, se le quitó el candado, estás viendo qué hay adentro del cofre, te has encontrado con esos instrumentos, empiezas a usar las herramientas con mayor destreza. Yo creo que son todas buenas noticias porque en una permanencia que ellos están manejando también hay un estatus de mayor libertad. Por eso hay tanto pisiano emigrando. Sí, es cierto. Y fíjate que Pisces ha estado últimamente en unos momentos diciendo que sucede, que sucedió, y se ha dejado llevar, no ha sido como valiente para sentarse y observar el punto en el cual está parado. Con Neptuno allí tiene todo a favor para aprender a escuchar las señales, para prestar atención a lo que de verdad está sucediendo y le está sucediendo a ellos también. Desarrollar su máxima intuición, no dispersión. Recuerda que con Neptuno tenemos cosas muy buenas. Tenemos la creatividad, la imaginación, pero también podemos dispersarnos porque la cortina de humo es un planeta que está cubierto de gases y puedes como distraernos y evadir de alguna manera la realidad. Pisces ahorita con Quirón allí, saliendo Quirón de allí, tuvo que ver la realidad de golpe. Y lo que tiene ahora que utilizar es esa realidad que vio para saber si de verdad debe permanecer allí o debe avanzar. Y creo que avanzar va a ser la clave este año para Pisces. Creo que hemos avanzado mucho. Te agradezco enormemente que hayas venido. Ella es un pozo de sabiduría. Mil gracias, Juliana. Gracias a ti. Síganla por arrobaastroyulianatodatar. Me encanta.